Párrafo 3. Espacio y tiempo en la mecánica clásica si formulo el objetivo de la mecánica diciendo que, la mecánica debe describir cómo varía con el tiempo la posición de los cuerpos en el espacio, sin añadir grandes reservas y prolijas explicaciones, cargaría sobre mi conciencia algunos pecados capitales contra el sagrado espíritu de la claridad. Indiquemos antes que nada a estos pecados. No está claro que debe entenderse aquí por posición y espacio. Supongamos que estoy asomado a la ventanilla de un vagón de ferrocarril que lleva una marcha uniforme, y dejo caer una piedra a la vía, sin darle ningún impulso. Entonces veo, prescindiendo de la influencia de la resistencia del aire, que la piedra cae en línea recta. Un peatón que asista a la fechoría desde el terraplén observa que la piedra cae a tierra según un arco de parábola. Yo pregunto ahora, ¿las posiciones que recorre la piedra están, realmente, sobre una recta o sobre una parábola? Por otro lado, ¿qué significa aquí movimiento en el espacio? La respuesta es evidente. Después de lo dicho en epígrafe 2, dejemos de momento a un lado la oscura palabra, espacio, que, para ser sinceros, no nos dice absolutamente nada. En lugar de ella ponemos, movimiento respecto a un cuerpo de referencia prácticamente rígido. Las posiciones con relación al cuerpo de referencia, vagón del tren o vías, han sido ya definidas explícitamente en el epígrafe anterior. Introduciendo en lugar de, cuerpo de referencia, el concepto de, sistema de coordenadas, que es útil para la descripción matemática, podemos decir, la piedra describe, con relación a un sistema de coordenadas rígidamente unido al vagón, una recta, con relación a un sistema de coordenadas rígidamente ligado a las vías, una parábola. En este ejemplo se ve claramente que en rigor no existe una trayectoria, sino sólo una trayectoria 5 con relación a un cuerpo de referencia determinado. Ahora bien, la descripción completa del movimiento no se obtiene sino al. Especificar cómo varía la posición del cuerpo con el tiempo, o lo que es lo mismo. Para cada punto de la trayectoria hay que indicar en qué momento se encuentra allí el cuerpo. Estos datos hay que completarlos con una definición del tiempo en virtud de la cual podamos considerar estos. Valores temporales como magnitudes esencialmente observables, resultados de mediciones. Nosotros, sobre el suelo de la mecánica clásica, satisfacemos esta condición con relación al ejemplo anterior de la siguiente manera. Imaginemos dos relojes exactamente iguales. Uno de ellos lo tiene el hombre en la ventanilla del vagón de tren. El otro, el hombre que está de pie en el terraplén. Cada uno de ellos verifica en qué lugar del correspondiente cuerpo de referencia se encuentra la piedra en cada, instante marcado por el reloj que tiene en la mano. Nos abstenemos de entrar aquí en la imprecisión introducida por el carácter finito de la velocidad de propagación de la luz. Sobre este extremo, y sobre una segunda dificultad que se presenta aquí, hablaremos detenidamente más adelante.